Ya que solo no me da, por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigo llamando Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Si aún me sigo llamando Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Ya que solo no me da, por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da Si aún me sigo llamando, no intentas, pero solo no me da ¡Suscríbete!